Eso ponlo debajo Tienes que poner esto, mira, mira, te explico Aaaaah, debajo va, el cimiento dinámico Tienes que poner esto, tienes que exponer esto Mira el Mufo, mira el Mufo Leon, mira el Mufo Ah, este Leon bien... Va a romper mi construcción Leon, hombre Solo lo veje nomás, solo lo veje Bien, trolo, yo me va acostado, me va acostado Rompe la base, rompe la base, dice, ¿seguros? A ver, a ver... Oh, está chévere ese de aquí, ¿eh? Califiquen antes que lo rompa, califiquen Está chévere, ¿eh? Ay, si el Mufo está bien fiola, ¿te mamaste? Es el Mufo, es el Mufo O sea, no sé si es funcional, pero se ve fiola Háganlo funcional, ¿cómo lo hago funcional? Más TNT su mierda, tienes que romper la base Me da miedo dar un blue golpe acá, porque puedo golpear una TNT, ¿eh? Es el Leon, es un envidioso, es un envidioso Leon No, pero tira la flecha de lejos ¿Cómo rompo, hombre? Espérate, espérate, espérate No, huevo ¡Uuu! ¡Uuu! Ya, por abajo ¡Pie다! Eres cagado, hombre Era el mejor humo del Perú Era el mejor humo del Perú, we No estaba enterando, me sentí bien Me sentí Eres este Leon, no, we Ya bueno, el tio estaba fiola igual El mío gano, el mío ganó Es que no hizo nada, por eso estaba envidioso Ah, ya Se fue volando Unos momentos después Quiero poner algo Siempre lo supe, siempre lo supe Es mío, de hecho ¿Qué haces de huevo? Siempre, es envidioso ¿Qué es su mierda? Es envidioso, siempre No es siempre No me haces de subir En el trailer, ve ¿Cuándo? No No, risa, ve Siempre, siempre Este es mi diosazo Lo que querías Se fue de frente No, y le gusta ya Yo le gusta ya Viene con todo, con efecto y sonido todavía Más niñito de antiguo Lo hubiera construido en otro lado